¡Hey! ¿Qué pasa gente? Al fin hemos llegado al capítulo final en esta búsqueda de sacar las 38 reliquias sinceramente perfectas Y para quien aún desconozca de qué van estas reliquias, se trata de pasar el nivel tomando todas las cajas y sin perder ni una vida Por lo que se dice que son de los retos más complicados del videojuego Y estamos a dos niveles de conseguirlo, pero eso sí, aquí verán el nivel más complicado para tomar todas las cajas sin perder ni una vida Ya que es un nivel muy largo y sobre todo que al final te ponen las cosas muy complicadas para obtener todas las cajas Pero bueno, dejémonos de palabrerías y pongamos punto final a esta desafiante aventura, así que ¡vamos allá! Pero gente, aquí estamos en el nivel más complicado de todos, lo dejamos para el final gente porque aquí... ¡Uf! ¡Vaya! ¡Vaya que sí voy a sufrir muchísimo gente! Pero bueno, vamos a darle, seguimos con Crashito de Gala gente, porque este nos dio mucha suerte en el nivel de Polar En caso de que no hayan visto ese gameplay, es el anterior, así que aún pueden ir a verlo gente, no se lo vayan a perder Así que vamos a darle gente, vamos a darle con este Crashito el cual está girando con todo lo que puede Que este nivel ya me lo tengo muy bien practicado, pero la parte final es como un volado gente, no sabes lo que va a pasar Lo puedes hacer bien, lo puedes hacer seguramente mal, pero bueno ya veremos gente, ya veremos Y si me escucho un poco raro gente, es porque la verdad me siento muy enfermo, tengo días muy muy enfermo Pero bueno gente, no vamos a dejar el canal de un lado y vamos a traer toda la diversión del mundo Es que también he estado trabajando muchísimo gente, las clases, los videos, trabajos extras que tengo Y no, 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 es muchísimo trabajo, pero bueno gente, no hay que descansar, no hay que descansar Hay que descansar ya cuando nos vayamos con Diosito Vamos a darle por aquí, muy bien, muy bien, ahí está, muy bien, muy bien, ahí está, ahí está también, ahí está, lo tenemos Ahora sí, vamos con Dinosaurin, que ahí me está esperando gente Que, uy, la parte final con Dinosaurin se pone muy complicada Vamos a darle Checkpoint, ahí está, vean nada más Esa oruga que parece Dinosauri, yo no sé que seas muchacho, pero bueno, vamos a darle Esta parte, la primera es fácil, la primera es fácil, aquí hay que ir por la derecha Por la derecha, porque por la izquierda no sube, nos quieren engañar gente Vamos a darle por aquí, muy bien, después por la izquierda Ahí está, muy bien Crashito, lo estás haciendo fenomenal muchacho Ahí está, saltamos por aquí, esta cajita, aquí aceleramos Ahí está, a mil por hora, como la novela gente Vamos a darle muy bien, saltamos también aquí, saltamos muy bien Esta parte la verdad que ya me la sé muchísimo gente La verdad que aquí es muy difícil que falle, pero al final, ay, al final ahí sí te quiero ver Crítico Gamer, a ver si está muy fácil muchacho Vamos a darle por ahí, aquí caemos también Muy bien, muy bien Crashito, lo estás haciendo fenomenal Parece que entrenaste toda la vida para esto Ahí está, vean nada más gente, deshaciendo todo con el poderosísimo Haku Haku Ahí está gente, y siempre mi 99 vidas porque practico mucho Y la verdad que en este videojuego es muy fácil tener vida Demasiado fácil, por ejemplo Hay gente que dice que los Que los bonus Antes eran para agarrar vidas Y que ahora están como que muy complicados Pero yo digo, a ver, si quieres agarrar Si quieres obtener vidas La verdad que para eso está el modo retro Así que, digo, el modo moderno Entonces no tiene caso Que los bonus sean para agarrar vidas Porque, pues prácticamente para eso está el modo moderno Así que Eso es lo que yo veo Pero la verdad que en algunos Si se les pasó la manita Si se les pasó la manita Y aparte también Esa gente tiene razón Porque en gran parte La palabra bonus Se refiere como a un descanso O a una oportunidad Para tener muchas vidas O para agarrar por lo menos una vida Esos son los bonus Esos siempre han sido los bonus Durante toda la vida Pero aquí Los bonus Son para complicarte aún más la vida Como diciendo A ver, ¿quieres todas las cajas? Ay, tienes que pasar por aquí Lo único bueno de los bonus Es que no te cuentan las vidas Como pasaba en el primer Crash Bandicoot O en los primeros Crash Bandicoot Gente, ahí está Vamos a darle muchachón Aquí para allá, camarón Sin Esto me recuerda muchísimo A Blanca de Street Fighter, gente No sé si sea por su color Porque se parezcan en algo No creo que se parezcan mucho Pero en el color Si se parecen demasiado Estas muchachonas Ahí está muy bien Cuidado, cuidado Vean nada más No tienen piernas Como que tienen cola Nada más No sé ni qué sean, gente La verdad Son como unos moluscos Ahí está Bien, bien, bien Ahí está Todas las cajitas Gente, esta parte Esta parte ya para mí Es como que Ya lo tengo Hasta con los ojos cerrados Lo paso, gente Pero lo Lo difícil es al final Lo difícil Es al final No puede ser Dios es Bandicoot Ayúdenme, por favor Toma eso, camarón Ahí está Le damos Muy bien Cuidado con esas estrellas de mar Que te están viendo Con un ojo De cíclope Como diciendo A ver muchachón Queremos que nos pases Por encima Para pegarte una mordida Ahí está Muy bien Muy bien, gente Pasamos por aquí Rompemos todas las cajitas Porque No sé, gente Como que es un desestrés Romper todas las cajas Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí Nos vamos Al bonus Y este bonus Es una clara imagen De que aquí no nos van a dar Muchas vidas Que digamos Y lo que quieren hacer Es complicarnos la vida Para tener todas las cajas Pero bueno El crítico ya se la sabe De todas Todas en este nivel Así que no va a haber problema Gente Ahí está Caemos De panzazo Después Utilizamos la antigravedad Ahí está Vean nada más Crachito El antigravedad Uy El fuego El fuego No me dio No lo vi No lo vi Ni modo Ni modo Ni modo No pasa nada Para eso tenemos Al poderosísimo Aku Aku Ahí está Bien, bien, bien Bajamos Saltamos como el mismísimo No sé quién salta así de alto La verdad que no sé quién salta así de alto Gente Ahí está Muy bien Tres Cuatro Cinco Ahí está Vámonos Vámonos Ya vamos a terminar Gente Ya vamos a terminar Esta bonificación La cual Pareciera muy complicada Pero ya que te la prendes Gente La verdad que No es tan complicada La verdad Pero esta es la máscara Que más se me dificulta Gente Es la máscara Que más difícil Me ponen las cosas Porque a veces Como que estar de cabeza Y luego no de cabeza Como que Mi cerebro ahí dice Como que a ver No doy para tanto muchacho No doy para tanto Si las matemáticas Me volvían loco ¿Tú crees que voy a poder Con Ica Ica? Por favor crítico No me exijas demasiado Ahí estamos Ahí Ahí está Cuidado Que eso me pone Aku Aku Uy no se me puso Qué bueno Porque cuando se me pone Ay mamita mía Ahí si se complican las cosas Porque empieza a romper todo Como un niño pequeño Ahí está muy bien Saltamos Ya vamos a llegar a la parte final No puedo creer Ya vamos a llegar a la parte final Gente Buena 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 Pero no te emociones Crítico Que eso no significa Que vayas a ganar Vamos a darle A ver Esto no es necesario Pero la voy a agarrar En caso de que alguien No sepa dónde está Una vez más La vuelvo a agarrar Gente Lo único que tienes que hacer Es romper todas las cajas Y no perder vida Para obtener lo que es La reliquia insanamente perfecta Gente Que es un reto muy grande Uy Es un reto muy grande La verdad Pero bueno Si el crítico puede Quiere decir Que no es un reto tan grande Pero bueno Las malas lenguas dicen Crítico Estos niveles Si son muy complicados Si sobre todo Estos retos Así que No perder vidas Va a ser como que Como ganar el mundial De Francia 98 Vamos a darle por ahí Ahí está Bien bien Bajamos Muy bien Crachito Le estás haciendo fenomenal Aquí la gravedad gente Para arriba Después para abajo Y después me dejo caer Como diciendo Jerónimo Pero no gente Aquí estoy Aquí estoy No se asusten Saltamos Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Muy bien Muy bien Ahí está Uno Dos Tres Cuatro No la rompo de una Porque necesito Todas las gumpas No me vaya a perder Mi gemita ahí Yo no quiero perderme Todas las gemas Es otro reto Que tengo que hacer Obtener ya Todas las gemas Absolutamente Todas las gemas Y tener todas las reliquias Sinceramente perfectas Para después Ir por los niveles De flashback Vamos a ir por los niveles De flashback Ahí vamos Ahí vamos gente Vamos Concentración al máximo Crítico Vamos bien Bien Ahí está una caja Bien Perfecto Por lo menos Este se mueve Un poquito mejor Que polar Pero las cajas Están como que más complicadas O no sé gente La verdad que no sé Como ya pasé El de polar Digo Bueno Este está más complicado Pero que yo sepa Este es el terror De todos gente Muchos tuvieron dolores De cabeza Con este nivel Ahí está Ahí está Muy bien Aceleramos Bien 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 Ahí está Aquí voy a perder Una kuaku No me importa Porque si no Uy Porque si no me pierdo Esa cajita Y ahorita van a ver Unas cajas Que se ponen Muy complicadas Gente Esa aquí adelante Mira Esa aquí adelante Esta no Esta no Aquí está Mira Esta está facilona Pero estas Agarrar todas A veces fallo Uy Buena Buena Uy Quisiera decir Que ya lo tenemos ganado Pero no lo tenemos ganado Gente Porque vean esta parte Vean esta parte Ahí está Ahí está Ahí está Bien 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 Vamos 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 Ahí Salta Salta Aquí a la izquierda A la izquierda A la izquierda Ahí está Lo tengo Lo tengo Este va a ser como que se va a estrellar Pero da la vuelta Da la vuelta Me quieres engañar ¿Verdad muchacho? Nada más porque estás todo fuerte Aquí Caemos a la izquierda Porque hay una cajita Ahí está Saltamos Volvemos a saltar rápido Pero despacito Ahí está Saltamos y rápidamente A la derecha A la derecha Ahí está Ahí está Ahí está Rompemos esta Ahora sí gente Puedo decir que ya lo tenemos Puedo decir que ya lo tenemos Aquí es muy raro que falle Es muy raro que falle Y tengo acu acu Tengo acu acu Porque la única forma de fallar Es que esa planta de más adelante Me va a dar Buena 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 ya Son todas las cajas Bien Me dieron me dieron Me salvó a juguacu Me salvó Ahí está gente 234 De 234 Por favor muéstramela Ya gente Puedo decir Puedo decir que ya las terminamos todas Así que vamos al último nivel gente Vamos allá Lo logró Este nivel es como de trámite gente Es de puro trámite La verdad que Lo tengo que pasar a la primera Sí o sí La verdad que este nivel No es para nada complicado Pero para nada gente Porque los niveles con Dingo Para mí Por lo menos para mí Son muy muy fáciles gente Muy fáciles Nada más es de estar Como flotando por ahí O más bien suspendido en el aire No sé cómo decirlo Pero la verdad que los niveles de Dingo Para mí son muy muy fáciles gente Pero bueno No hay que alardear gente No hay que confiarnos Mejor bien dicho Porque eso nos puede hacer perder Y el crítico gamer No quiere eso Ahí está muy bien muy bien Absorbemos La aventamos No te quiero No te quiero muchacha Ahí está muy bien muy bien Ahí está también Y aparte creo que en el nivel anterior Bueno no en el nivel anterior La última vez que intenté pasar este nivel Creo que me dejé una caja nada más eh Una caja que se me olvidó Donde estaba O dos cajas Y ya sé dónde están gente Ya sé dónde están Ahí está Ahí está muy bien Vamos a irnos por aquí Que exploten Que exploten Ahí está Ahora sí Vean nada más gente Vean nada más Estas habilidades de Dingo Ahí está Saltamos No suspendemos Vean nada más Ahí está Antes de que salga por completo Nos vamos Y ya no se va a caer tronquín Me voy por aquí Me voy por aquí Muy bien Facilito gente Facilito Ahí está Muy bien muy bien Vamos 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 Este pantano está Muy cochinote Ahí está Bien 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 Saltamos Aquí lo aplasto Porque si giro Explota esa TNT Y yo no quiero que pase eso Gente la agarramos Ahora sí Vamos a romper Las cajitas De la derecha Ahí está Una dos y Arriba D'Erchi Ahí está Muy bien muy bien Una vez más Vamos por esta TNT Gente Ahí está La tenemos La tenemos Uy cuidado 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 Una dos y Muy bien Muy bien Uy cuidado Cuidado Con esas bolas Asquerosas Ahí está La aventamos Bien 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 Ahí está Bien nada más Esto es muy fácil Gente la verdad que Estos niveles de Dingo Y Tauna Son de los más fáciles Gente Y con Cortex Pues Cortex Es el como que El más complicado De los De los tres adicionales Pero obviamente El más complicado Es Crachito Gente Uy me dio Me dio Me dio Crachito Y se pone como que Uy No 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 puede ser Es que lo Lo complicado Bien 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 Es el uso De las máscaras Gente A veces Eso es lo complicado Porque de ahí en fuera Como que el juego No es tan complicado Pero bueno He estado probando También lo que son Las pruebas Contra reloj Y exageraron Gente eh O sea Si son pasables Pero exageraron Como que Ir siempre girando Como que no me agradó Mucho Como que no me agradó Mucho Como que Es más divertido Ir corriendo Que te pongan Como obstáculos Y estar Sorteando Esos obstáculos Pero Eso de estar girando Siempre Como que Como que no se sintió Muy Crash Bandicoot Aunque Crash Bandicoot Es de girar Gente Pero Pero no sé Gente Ir siempre girando En lugar de correr Como que No sé gente A mí por lo menos No es que me disguste Del todo Pero tampoco es Uy cuidado 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 No es que me disguste Del todo Bien 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 Pero tampoco Es algo Que se me hizo Así como que Wow La verdad No Ahí está Muy bien Y les digo Estas son las cajas Que me había dejado Gente Estas son Así que vámonos Nos suspendemos Ahí está Ya prácticamente Lo vamos a pasar Y nos va a hacer falta La parte del dinosaurio La cual es La más fácil Gente Porque el dinosaurio Va a ser todo Por nosotros Absolutamente Todo No tenemos que agarrar Ni una caja Él hasta agarra Por nosotros Ahí está Muy bien Uy cuidado Cuidado Les decía Los time trial Las pruebas contra reloj Ay gente Como les digo Me gustan Pero a la vez Se me hicieron muy exageradas En dificultad Si son difíciles La verdad que Si son complicadas Hay que estarlas intentando Una y otra Y otra vez No es que te pongas a jugarla Y a la primera Lo vas a pasar La verdad que A no sea que seas Un gran jugador Que todo se te haga muy fácil Pues entonces si Pero La verdad Un jugador promedio Como yo La verdad que A la primera No las pasa gente Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Vámonos Vámonos Vamos a quitar la cinemática Porque no la queremos Ahí está Crachito Sigue de gala Se me olvidó cambiarlo Gente Pero bueno Que vamos a hacerle Ya sigue aquí de gala Vamos a darle Crachito Saltamos Ahí está Uno Bien Uy Me faltó uno Me faltó uno Ahí está Muy bien Vean nada más Vean nada más No puede ser gente La verdad que me siento Muy enfermo Pero bueno Hay que mostrar Nuestro lado positivo Cuidado Cuidado Súper enfermo Súper enfermo gente Con calentura Bueno Dicen que no tengo calentura Pero yo siento Mucha calentura Y De repente Me da mucho frío Me lloran los ojos A veces Me siento débil Yo sé que ustedes Están pensando Que ya tengo Esa enfermedad Que todo mundo dice Pero no la tengo Gente No la tengo Yo creo que es algo Como Como dengue Aquí le llamamos Dengue O es como Como otra cosa Que nada más necesitas Mucho reposo Gente Y la verdad que Ya me había dado Y una doctora Un día me dijo Crítico Bueno no me dijo crítico Me dijo Oye muchacho La verdad que Estás muy fuerte No fuerte de músculos Sino que me dijo Que estaba muy fuerte Porque me dieron Dos enfermedades Muy fuertes de una Y llegué caminando Normal Y me dijo Con lo que tú traes Ahí está Ahí está Ahí está Con lo que tú traes Me dijo Cualquier persona Estaría tirada En la cama Y no se podría levantar Y yo me sentí así como El mismísimo Hulk Gente Después me vi los brazos Y dije No puede ser No soy Hulk Me han mentido No pero si Me dieron dos enfermedades Muy fuertes Uy Cuidado 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 Oye está Llegamos Llegamos Dos enfermedades muy fuertes Y no me tumbaron Gente Si me sentía débil Pero andaba yo caminando Por ahí Pero eso si Tenía que reposar mucho Porque me No es que me cansara Sino que me sentía así Como que muy Como que muy débil Gente Pero bueno Aún así Podían dar Gente Y ahí es cuando uno Se pone a jugar Muchos videojuegos Y eso es lo bueno Gente Eso es lo bueno Vamos a darle Siempre he tenido Muy mala suerte Con las enfermedades Me han dado enfermedades Como hepatitis Como bronquitis Ay no No puede ser No puede ser Un día me abrí la pierna No tengo muy mala suerte Gente La verdad que tengo Demasiada mala suerte Vamos a darle por ahí Muy bien Muy bien Tanto miedo Que le tengo a los hospitales Yo gente Le tengo mucho miedo Y ayer gente Corre 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 Uy No le di No le di No le di Ayer me apareció Un alacrán gigante En la casa Bien 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 Es que no puedo Platicar tanto Gente Ahí está Ahí está Aunque esta parte Ya está fácil Ahorita se las cuento Ahorita se las cuento Ahí está gente Ayer iba saliendo De la casa Y que me sale Un alacrán gigantesco Gente Pero gigantesco El alacrán No se creen Que un alacrán No 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 Un alacrán Del tamaño De mi cara Prácticamente Gente Y la verdad Que a mi Esas cosas Me dan mucho miedo Demasiado miedo Y lo que hice Es Agarrar unas cadenas Que tenía ahí Como el mismísimo Kratos Agarré unas cadenas Y se las aventé Con todo Y no le di A la primera Gente No puede ser De beisbolista Me muero de hambre Ahí está Muy bien Muy bien Cuidado Cuidado Uy cuidado No le di a la primera Pero gracias A los dioses Bandicoot Gente El alacrán No se fue Nada más Se hizo como bolita Como diciendo Ay no puede ser Este crítico Es un malvado Quiere acabar conmigo Y entonces Volví a agarrar Las cadenas Gente Y se las aventé Con todas las fuerzas Del mundo Y cayó de una Gente Y se estaba retorciendo Como diciendo Crítico Has ganado Esta batalla Pero ya vendrán Mis amigas Por ti Y le gané La batalla Gente Y después No se si esto Sea muy cruel Agarré alcohol Uy cuidado Agarré alcohol Se lo bañé El alacrán Y le aventó Un flamazo Gente Y se encendió Gente Yo sé que es una muerte Muy cruel Gente Pero que voy a hacer Eres el alacrán O mi vida Ahí está Muy bien Muy bien Ahí está Explotamos Ahí está Dos Dime que tengo todas Dime que tengo todas Ahí está Ahí está Buena 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 Ahora si las tenemos todas Tenemos las 38 reliquias No puedo creerlo Vean nada más Que hermosura Que hermosura No puedo creerlo Al fin me he quitado Este gran peso De encima Y bueno gente Tenemos todas las gemas normales Y todas las reliquias perfectas Fue un gran reto Pero se lograron Seguiremos pasando Todo el videojuego De poco a poco Hasta sacarle el platino Así que agradezco A todos los que apoyan Siempre este tipo de serie Son ustedes Los que la hacen Súper divertidas En el chat Y bueno gente Espero que les haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau